Oiga, antes de meternos de lleno, porque es bueno llegar con estas recomendaciones, estábamos poniendo de relieve la realización de algunos actos durante estos días festivos, actos que obviamente van a tener concurrencia masiva. Antes de entrar a esto, y por resulta pertinente, tal vez tiene algún detallito, usted siempre está bien informado, tiene un buen cruce de información con muchos organismos de socorro a nivel nacional. Estos movimientos sísmicos que se registraron en Manaví, ya habíamos dicho que el INOCAR descartaba cualquier posibilidad de tsunami. No sé si usted tenga algún detalle de repercusiones acá en Guayaquil. Fue durante la madrugada, fueron dos movimientos sísmicos, más uno que se dio en Tumbes, más al sur y ya en el lado peruano. Pero en todo caso sería bueno, si tiene alguna información que pueda compartirnos, y por supuesto también con nuestra audiencia. Claro, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente estos movimientos sísmicos se dieron muy temprano en la madrugada, de niveles, si no me equivoco, 5 y 4 punto algo, no recuerdo exactamente. 4 punto, sí. Realmente no ha habido reporte de ningún tipo de daños, de hecho aquí en Guayaquil aparentemente se ha sentido pues muy, pero muy levemente, lo cual es positivo, ¿no? No tengo todavía ningún reporte de daños tampoco en Manaví, pero lo importante es conocer, conocer un poco la naturaleza, ¿no? Y entender que esto es un proceso, un proceso natural en donde nosotros somos quienes debemos adaptarnos, debemos aprender cómo afrontarlos, no caer en pánico, y justamente pues revisar todos los procedimientos, los procesos que hay dentro de casa, dentro de su lugar de trabajo, dentro de las diferentes áreas donde uno está para mantener la calma primero, y segundo pues proceder de la mejor manera para ejecutar las evacuaciones necesarias, ¿no verdad? y que se mantenga la vida, que es lo más importante. Claro que sí, o sea, hay que acostumbrarse a eso, pero tenemos que de alguna manera estar pendientes siempre y mantener esa cultura, ¿no? Esa cultura de estar informados y saber exactamente qué hacer. Oiga, esto me lleva a cambiar más bien la dinámica de la entrevista, dejemos para el tramo final el asunto relacionado a las recomendaciones, ya que estamos hablando de movimientos sísmicos, ¿no? Hoy una publicación del diario El Universo se refiere al tema de las edificaciones patrimoniales, ¿no? Que se siguen deteriorando. Nosotros siempre hemos puesto de relieve, ¿no? Hay el Instituto de Patrimonio Cultural que tiene la responsabilidad desde el estamento central, o desde el gobierno central para el mantenimiento de estas edificaciones no consideradas patrimoniales. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Porque destaca El Universo que la mayoría del inventario de esos inmuebles, los inmuebles patrimoniales, es privado y parte de ellos también requieren intervención. El municipio tiene una unidad de patrimonio, ¿no? Pero en cambio, siempre se ha dicho que el Estado o el gobierno central no ha entregado recursos. Esto es lo que se llama delegar o entregar una competencia sin los recursos que la ley manda. Ya estamos en esto, ¿qué se puede hacer? Porque esto es evidente en el centro de Guayaquil y cuando ocurren los movimientos sísmicos, la gente es lo primero que pregunta, ¿qué pasó en ese sector donde hay tantos bienes patrimoniales, ingeniero? A ver, sí, efectivamente, evidentemente para todos estos bienes patrimoniales que son privados, la responsabilidad sobre ellos recae sobre sus dueños, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo sí creo que hay un vacío legal al respecto sobre cómo darle soporte, cómo ayudar a estos bienes patrimoniales. El Instituto Nacional de Patrimonio, efectivamente, tiene una responsabilidad, pero no tiene fondos. El municipio de Guayaquil se le quiso traspasar esa responsabilidad, pero tampoco tiene fondos destinados a esto de aquí. Si es que levantáramos, lo cual es ilegal, por cierto, destinar fondos públicos a predios privados, así sean patrimoniales, ya se cometería un delito, por un lado, ¿no? Entonces, hay ciertas consideraciones, como el caso de la Iglesia de la Victoria, en donde es un bien de uso público, ¿no? Un bien de uso público en donde hay daños considerables y Fundación Siglo XXI va a empezar ciertas intervenciones que ya están cotizadas, digamos que son valores que son manejables. Quiero dar otro ejemplo, el tema de la catedral. La catedral nos habla de alrededor de arreglos por 6 millones de dólares. O sea, son montos realmente que no los tiene ni el Estado ni el municipio. Imagínense una reparación de esa magnitud en una casa patrimonial como la de Escobedo y Medio Octubre. Ya el dueño ya se ha manifestado, usted no tiene el dinero y, de hecho, ningún banco le quiere dar un préstamo de esa magnitud para una reparación con tan poca rentabilidad. Entonces, hay que repensar y no ser tan romántico en cómo realmente podemos ayudar a estas edificaciones, tal vez con un préstamo blando, tal vez con una situación y, evidentemente, pues con la ayuda del Instituto Nacional de Patrimonio y el municipio para realmente conservar en este proceso aquellos elementos que se consideran, pues, la patrimonio cultural. Claro, es bien complejo, ¿no?, porque a veces no se lo ve desde esa perspectiva, pero precisamente, ¿no?, la ley impide que se utilicen recursos públicos en un bien privado. Increíblemente, las iglesias siguen siendo privadas, no son públicas, pero claro, como usted dice, es una utilización, un uso diferente a una casa, un edificio que, siendo patrimonial, tiene otro tipo de servicio o de uso fructo, digámoslo así, ¿no? Entonces, es bastante complejo, pero es cierto, ¿no?, hay un verdadero vacío legal en torno a este tema. Ahora, usted mencionaba la iglesia, la Victoria, la Catedral y la San Francisco, también es otro templo, otro lugar que también está, pues, incluido en este listado y que, de alguna manera, también necesita ese mantenimiento permanente, ¿no? Correcto. En el caso de la Victoria, se está haciendo la intervención porque luego del análisis de riesgo, efectivamente, hay riesgo de colapso. Entonces, en ese sentido, dado una condición que puede afectar la seguridad de los ciudadanos, es que se hace esta intervención, y eso sí nos ampara la ley. Claro que sí. En el caso de la Catedral, hasta el momento no hemos detectado un tema tan grave como el de la Victoria. La Victoria se está hundiendo. Entonces, digamos que las prioridades son diferentes, ¿no? Claro que sí. Lo otro es necesario, pero no es prioritario y urgente, como lo de la Victoria, que puede generar, pues, una verdadera desgracia, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo en consideración porque son lugares donde concurren muchísimo fieles semanalmente. Ahora sí, metámonos de lleno, ingeniero, en el tema que tiene que ver con los diversos eventos que prepara la ciudad, no que impulsa a la administración municipal, sea a través de una dirección, sea a través de la empresa pública municipal de turismo. El COE, obviamente, monitorea permanentemente la situación y hace sus recomendaciones. Me refiero al COE cantonal. Básicamente, ¿cómo han planteado ustedes precisamente el desarrollo de estas actividades sin que sean, pues, un peligro para los ciudadanos, para las familias? Sí, efectivamente, desde hace varias semanas se vienen preparando muchas, pero muchísimas actividades, tanto públicas como privadas, por las fiestas de Guayaquil. Esto realmente nos emociona porque luego de dos años de pandemia, realmente al ciudadano guayaquileño le hacía falta ya esto de aquí, ¿no? Claro. Sin embargo, nos coincide, por otro lado, con un pequeño repunte de casos de COVID, en este caso de una variante que no es mortal, que no ha implicado un aumento en las hospitalizaciones. Sin embargo, se está dando, se está dando y no es una gripecita, como dicen por ahí. Entonces, es un tema de cuidado, se puede agravar. Y lo más importante, puede generar estos, no sé cómo llamarlo, vacíos, o cuando mucha gente se enferma al mismo tiempo. Imagínate una empresa que se te enferma a todo el mundo, tienes que parar. Entonces, eso sí puede tener afectaciones sociales, afectaciones comerciales, económicas en la ciudad. Por ello, es que estamos pidiendo con mucha fuerza de que todos estos eventos se hagan utilizando las medidas de bioseguridad, usando la mascarilla. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es bajar la velocidad de transmisión del virus. Justamente que si hay un punto de contagio en la empresa, en la casa, no se contagien todos. Entonces, en ese sentido, hago un llamado a la ciudadanía a que manejemos estas fiestas de una manera segura, ¿no? Utilizando la mascarilla, utilizando alcohol a la salida, ya no se utiliza, es increíble. Y en ese sentido, pues, trabajar para que continúe la reactivación de la ciudad de una manera continua y permanente. Claro que sí, oiga, y lo invito, si quiere, yo creo que sí, didácticamente va a ser bueno, ¿no? Para nuestra audiencia, incluso podemos ir revisando los eventos que van a ser, ya un poco uno ya por la experiencia, ya sabemos cuáles van a ser los de concurrencia masiva. Permítame, comparto la entrevista con Lorena Vaque para ir revisando todos estos detalles que definitivamente llegan, nos llegan en gran medida a manera de recomendación para que la familia vaya súper segura a estos eventos tan bonitos. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo está, Alberto? ¿Cómo le va, Alan? Muy buenos días. Alan Hakay, él es director de gestión de riesgos de la Municipalidad de Guayaquil. Alan, yo también quería destacar el tema de protocolos de acción a nivel de municipio. Los protocolos de acción efectivamente se hacen los simulacros en la ciudad que los hemos llevado a cabo durante todos los años, cada año, de diferente tipo. Pero ahora hay un simulacro que fue nuevo, entiendo yo que fue nuevo a nivel país, que se trata de los simulacros de suicidio. ¿Querés saber un poquito los resultados de ese simulacro que se efectuó el día domingo pasado? ¿Qué tal reaccionaron las instituciones participantes en este tema? ¿Y cuáles han sido las recomendaciones por el momento? Porque entiendo que estuvo hasta personas, entidades internacionales evaluando el accionar. Sí, efectivamente. ¿Cómo estás, Lorena? Buen día. Esto de aquí es algo nuevo, definitivamente, y captamos el interés de diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales. Entonces, hemos estado durante las semanas anteriores elaborando este protocolo, puliéndolo y teníamos que validarlo. Teníamos que hacer unos ejercicios para poder definir si aquellos procesos que para la atención de este tipo de emergencias eran correctos o no. En ese sentido, pues hicimos el domingo pasado un ejercicio de validación, un pequeño simulacro, para ver cuál era la interacción de las diferentes entidades de respuesta. Estuvo Policía Nacional, Fiscalía, Cuerpo de Bomberos, se me va en este momento, Corporación para la Seguridad Ciudadana, bueno, una serie de instituciones en donde se practicó un poco la interacción de estas entidades. Creo que se obtuvieron aprendizajes importantes, hay que seguir puliendo el protocolo. Creo que uno de los aprendizajes más importantes provino de la Fiscalía, en donde nos da ya una guía de cómo enfrentar este tipo de escenarios de una manera segura y jurídicamente correcta. Entonces, y cuándo debería actuar, cuándo debería entrar un, no sé, un arma o una forma de detener al suicidante, ¿no? Entonces, definitivamente todavía falta, falta mucho que hacer, sin embargo, hemos, considero yo, hemos creado una semilla, hay mucho interés por replicar este ejercicio, tanto en Quito como en Cuenca, y los observadores internacionales se llevan esta experiencia con mucha inquietud para poderla tratar a nivel internacional también. Así que creo que hemos cumplido nuestro objetivo y no para, o sea, vamos a continuar trabajando para pulir el protocolo y seguir trabajando con el resto de instituciones. Claro, que va a destacar que este protocolo es para un evento suicida, efectivamente, cosa que no se había visto acá en el país. Ahora, hablando de simulacros, ¿por qué hablo también de simulacros y toco este tema y también lo voy a tocar a nivel macro? El tema de los simulacros es sumamente importante. ¿Qué pasaría? Estamos en fiestas julianas. Hace poco tuvimos un temblor bastante fuerte. ¿Cómo es el accionar de ustedes como instituciones y cuáles son las recomendaciones en estos eventos masivos donde están concurrencia de personas en un punto específico en el momento de algún sismo, por ejemplo? A ver, aquí lo más importante es trabajar los procesos de evacuación, ¿no? Y esto es una responsabilidad de cada uno de los lugares de concentración masiva. El hecho de tener las vías de evacuación correctas, expeditas y tener puntos de encuentro que permitan mantener a la población de una manera segura. Lo vimos en el temblor de hace algunos días en donde varios centros en donde se da concentración masiva. Por ejemplo, los edificios, los centros comerciales, se hizo esta evacuación de una manera rápida, expedita, segura. No hubieron mayores novedades. ¿Y por qué es importante? Es importante porque no sabemos si es que puede haber una réplica o si es que el temblor sentido pudiera ser una previa a un sismo más grande. Entonces, aquí lo importante es meterse el chip en la cabeza de que en el caso de un sismo, primero tenemos que analizar el entorno, ver con quién estamos. Si estamos con familias, si estamos con niños, con personas vulnerables, personas de tercera edad, quien se debe ayudar y iniciar el proceso de evacuación inmediatamente. Por supuesto. Y no solamente eso también, sino que, por ejemplo, digamos, están dentro de unas instalaciones o dentro de un lugar de concurrencia, una feria, por ejemplo. ¿Se retorna a la feria? Es decir, ¿se activa normalmente después de que pasa el sismo todo a la normalidad? ¿O ya cada quien se debería guardar y resguardar en las casas? No sé. Bueno, el administrador del lugar tiene que hacer una evaluación de la infraestructura, a ver si la infraestructura es segura, ¿no? Es posible que se hayan generado daños, posibles elementos que pudieran desprenderse y que pudieran causar una desgracia posterior. Entonces, lo primero es que el administrador del lugar tiene que verificar toda la instalación y confirmar que realmente esté segura para la ciudadanía. Bueno, la semana anterior, previo a la realización de este simulacro, porque siempre el rol nuestro es orientar a los ciudadanos. Nosotros deseamos, a ver, que este simulacro de prevención de eventuales casos de suicidio, justamente era una iniciativa diferente que no tiene que ver con la otra. Para noviembre está calendarizada justamente la realización del simulacro que tiene que ver, ¿no?, para el tema de los movimientos sísmicos, de los terremotos. En sí, eso vale la pena aclarar. Ahora, regresemos al eje central de lo que estábamos conversando, ingeniero Alan Hakai, ¿no?, en el tema de la agenda que se cumple desde hoy viernes y hasta el día lunes. Entonces, ¿cuál es el evento que tal vez va a tener la concurrencia masiva? Y yo le hago notar a nuestra audiencia precisamente un detallito. Va a haber un evento que seguramente va a tener la participación de muchos ciudadanos y no está ubicado en jurisdicción cantonal de Guayaquil. No me refiero al que se va a realizar en El Dorado, el Festival de las Hamburguesas. Pero sin lugar a dudas, pues el municipio pondrá su infraestructura también para estar en la parte de la operatividad y en el tema del control de este tema. Entonces, sí vale la pena conocer cómo van a aplicar todos estos protocolos. Y si gusta, pues vamos mencionando en detalle, ¿no?, esas particularidades que tiene cada evento en lo que tiene que ver con aplicación de protocolos. Perfecto. Bueno, realmente los dos elementos, los dos eventos que más nos preocupan, que son los de más concurrencia masiva, son primero, bueno, obviamente la sesión solemne que va a haber el día lunes en el Parque Centenario. Ya se han tomado pues las medidas necesarias para añadir equipo de respuesta en caso de ser necesario desde diferentes amenazas o posibles amenazas. El segundo, que es sumamente grande, es en la Feria Internacional que se va a dar en Samanes, en donde va a haber inclusive conciertos. Es un lugar sumamente amplio. Sin embargo, va a haber pues una afluencia, se calcula cerca de 200.000 personas de manera alternada. Así que estamos tratando pues de que estas coordinaciones con los organismos de respuesta se haga de una manera expedita, que tengan los recursos necesarios y un llamado a la ciudadanía, ¿no? Obviamente pues a que, a participar en estos eventos de una manera segura, cuidando a las personas más vulnerables, llevando hidratación, que es lo más importante también, especialmente si es en el día, justamente para evitar incidentes, ¿no? Correcto, claro que sí. Entonces esos son los dos eventos, ¿no? Y tiene alguna referencia particular en torno al tema del festival de las hamburguesas, el que le decía ya en El Dorado, que ya es parte del territorio cantonal de Daule, ¿no? Porque está ubicado en la aurora, ¿cómo más o menos? Pero yo me imagino que también ahí va a concurrir mucho la familia guayaquileña, ¿no? Es un tema más... Sí, sí. Tenemos que pensar en esto como el gran Guayaquil. Toda la gente está emocionada, se emociona por la fiesta de Guayaquil, ¿no? Entonces es un gran conglomerado de Daule, Durán, San Borondón, y obviamente por toda la población de Guayaquil para festejar a esta ciudad. Tenemos diferentes eventos, este no es el único, tenemos circos, tenemos juegos mecánicos, tenemos teatro, tenemos... Es una cosa impresionante, una ciudad activa, reactivada, que eso es lo más importante. Hemos tratado de ayudar a todos los eventos a que tengan sus permisos, de que se haga de manera segura. Así que nada, los invito a todos los ciudadanos a concurrir. Pero lo más importante es que se haga de una manera segura, ¿no? Usando las medidas de seguridad y cuidando siempre a las personas vulnerables. Eso es elemental. Agradecerles, ingeniero, muchísimas gracias, ¿no? Por este tiempo, por orientarnos. Nosotros sabemos que los equipos de respuesta siempre son los que en tiempos de fiesta trabajan muchísimo más, ¿no? Y cuando hablamos del equipo de respuesta, pues ustedes a nivel de la unidad de gestión de riesgos, tenemos el cuerpo de bomberos de Guayaquil, los efectivos de la ATM tienen que estar doblando turnos para efectivamente dar el control, regular bien el tránsito. Como usted dice, en tantos puntos, ¿no? Tantos lugares. La Policía Nacional que está fuera del espectro de la municipalidad, pero que también tiene ese gran rol de brindarnos seguridad. Así que, dele, estaremos en contacto entonces conociendo cualquier tipo de novedad. Y ya sabe que este canal radial está siempre abierto a efectos de seres precisamente quienes podamos llevar a los guayaquileños y a los ecuatorianos que están de paso por acá, a la ciudadanía en general, cualquier novedad que valga la pena en el marco de siempre estar orientando, ¿no?, a la opinión pública. Correcto. Todos los organismos de respuesta coordinamos y cooperamos por el bien de la ciudad. El día de ayer tuvimos una reunión en la gobernación justamente para unificar criterios y considero que estamos listos para poder festejar a esta ciudad de la mejor manera. Gracias. Alan Hakai es el director municipal de la unidad de gestión de riesgos. Rápidamente, la Fiscalía General del Estado nos está...